Bueno y para cosas totalmente bizarras nos encontramos una carrera de bicicleta en el medio de la ruta Yo no tengo ni idea porque no cortaron la ruta entera No, nos dejaron llegar hasta acá y tuvimos que hacer, no sé, 9 Queda un kilómetro, 9 kilómetros hasta la rotonda y ver si podemos seguir hacia la mina de la Carolina O no, tenemos que ir detrás de la policía y la ambulancia obviamente porque va la carrera de bicicletas al frente Creo que son los dos últimos los que van ahí por la sombra Son los dos últimos de la carrera Me quedan 800 metros para la rotonda y si estos siguen recto como tengo que seguir yo No voy a poder ir a la mina Normalmente en el resto del mundo y en el resto de Argentina se corta la ruta para esto Pero acá no nos avisaron nada Atrás de mí hay una cola de... Fui cortando carril, metiéndome entre los autos Unos... creo que pasé unos 40 autos atrás Veníamos todos tranquilos, 80 no había ni tráfico pero obviamente de golpe se bloqueó todo Cosas bizarras de la república Sonido de la차 ¡Gracias!